hermano y amigo jose plasencia del canal la fe de la iglesia en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo y hermano diego desde el hermoso perú y bueno él está con nosotros para contarnos un poco de su experiencia este creciendo este nos va a platicar cómo fue que fue conociendo la fe católica las los obstáculos los retos que tuvo que ir venciendo y este bueno estamos contentos de que nos estés acompañando hermano diego cómo estás hermano bueno antes que nada muchas muchas gracias por por invitarme a poder contar mi testimonio y muy contento de poder ayudar a otros que quizás están en este momento en su proceso para llegar a la iglesia católica y espero que les sea de ayuda a mí mi testimonio amén bueno pues voy a hacer lo que acostumbro trato de hacer verdad me voy a hacer a un lado y voy a darte el espacio el tiempo para que nos platiques quién es diego y te introduzcas a ti mismo y vayas narrando tu historia este hasta el día de hoy verdad adelante digo bien muchas gracias bueno mi nombre es diego diego alvarez y yo soy de perú lima perú a ver contaré desde desde los inicios desde que era pequeño yo nací en un hogar el católico pero de nombre no era una familia que realmente vivía su fe ni asistía a misa de los recuerdos que yo tengo de muy pequeño no no eran así es de bautizaron de muy pequeño creo que cuando tenía dos añitos dos años me bautizaron y llegué a dar también la primera comunión también de niño pero recuerdo ya que en esos años mis padres especialmente mi papá ya empezaban a estar asistiendo a una iglesia evangélica pentecostal bueno voy a contar algo breve de esa parte y fue a raíz de la enfermedad de un familiar estuvo este familiar estuvo con cáncer y resulta que unos pastores que son de esta iglesia se acercaron y ahí empezaron a predicar eso les como que les llamó mucho la atención de la forma como predicaban y fue así como ellos comenzaron a asistir poco a poco primero mi papá luego mi mamá y eso fue si no me equivoco en el 1998 yo apenas en ese entonces habría cumplido los 11 años de edad hasta ahí fue donde estuve por decirlo así cerca de la iglesia católica porque luego vino ya la lejanía yo empecé a asistir a esta iglesia a pentecostal desde muy pequeño con mis padres y ahí fue otro mundo pues me enseñaron lo que creo yo en muchas iglesias evangélicas les enseñan que la iglesia católica es una secta más que es idolatría tener las imágenes, las estatuas que es falso la intercesión de los santos y bueno la congregación donde empezó a asistir mi familia era muy anticatólica recuerdo que casi muy seguido nos predicaban que la iglesia católica era la gran ramera ahí iba a estar el anticristo y cosas así yo empecé a mientras crecía digamos creo que tenía unos ya 14 años de edad ya estaba un poquito más maduro y tomé en serio las cosas de Dios yo quedé convencido de que esa iglesia era la verdadera ellos tenían la a mi parecer en ese entonces ellos tenían la verdadera sana doctrina el evangelio puro y bueno yo en mi adolescencia en una corta edad yo decidí alejarme totalmente de lo que es el mundo todo lo pagano y empecé a pues dedicarle mi vida al Señor a predicar, a salir a evangelizar todo me iba muy bien yo no nunca tuve esas esas ganas de de cuestionar las doctrinas que ellos tenían o sea lo que ellos decían para mí era la verdad o sea era Dios hablando por medio de los pastores etcétera como anécdota quiero contar algo y esto era cuando tenía 15 años de edad y tiene que ver con la iglesia católica porque estando yo aquí en casa un día me puse a pensar y dije que tal si para ser salvo yo tengo que obedecer lo que enseña la iglesia católica y no lo que me enseñan aquí en mi iglesia fue algo de la nada es algo que yo no venía pensando es es algo que vino de repente y luego dije no, no, no puede ser son idólatras ellos adoran a María adoran a los santos y se me fue esa idea de la cabeza nunca más nunca más volvió a a venirse esos pensamientos estuve 20 años 20, 20 largos años en la congregación en esta iglesia pentecostal durante estos 20 años tuve mi sequedad espiritual obviamente hubo momentos en que me enfríe tanto que me alejaba por un tiempo de la iglesia pero nunca cuestioné la doctrina aunque yo me alejaba un poco por momentos yo siempre pensé que ellos eran la iglesia verdadera es más yo siempre hacía como un tipo de de pensamiento en mi cabeza en cuanto a la historia en mi mente siempre se me venía esto Jesucristo fundó una iglesia pero esta iglesia se destruyó con el tiempo desapareció por la persecución luego aparecieron la iglesia católica con Constantino eso era lo que nos enseñaban y pues esta iglesia tenía enseñanzas combinadas con cosas paganas y todas estas cosas y que a lo largo de los años estuvo en oscuridad la verdadera enseñanza o el evangelio puro y que no fue hasta un Martín Lutero que vino a a traer de nuevo la verdadera doctrina de Cristo y que al pasar los años la iglesia se ha ido purificando purificando hasta el punto en que llegó y nació la congregación en donde yo asistía y pues que ellos son los que tienen la verdadera y sana doctrina para mí en ese entonces era mi congregación la que enseñaba exactamente lo mismo que enseñaba la iglesia primitiva y ahora y esto yo lo decía pues ignorando muchas cosas porque nunca me tomé la molestia ni siquiera de estudiar a los padres de la iglesia porque yo tenía entendido que todos esos años en lo que conocemos de los padres de apostólicos padres de la iglesia se supone que en esos años no existía nada de eso habían sido destruidos o simplemente vivían escondidos en cuevas y ahora aquí viene digamos ya lo más lo un poquito lo más importante en el 2018 esto ya fue hace poco 2018 luego de unos buenos años que estuve alejado del señor y eso también tengo que contarlo estuve estuve un tanto alejado pero volví y me encontré con con algo muy muy peculiar que antes no había visto que era la apologética pero la apologética en sentido general como defensa de la de la fe a qué me refiero la apologética ateísta y la apologética de la veracidad del cristianismo ¿no? y justamente los primeros videos que yo encontré de apologética fue del señor Dante Urbina yo ya le había comentado de él a mí esto me impactó porque yo como creyente no sabía cómo yo responder a las objeciones que me que hacían un ateo o un agnóstico entonces esto a mí me cautivó y ahí me metí yo no sabía que el señor Dante Urbina era católico yo pensaba que él era un protestante más porque para mí este era el estereotipo que yo tenía de un católico no amaban a Dios no vivían su fe vivían solo para el mundo pero este señor me demostró todo lo contrario él se notaba su amor por Cristo su amor por la verdad entonces yo pensé que era un protestante hasta que en una entrevista que que vi en su en su canal de YouTube me di cuenta que era católico y yo yo me quedé sorprendido no puede ser católico este hombre ama a Dios este hombre defiende la verdad con todo con todo su corazón además es muy es un hombre muy muy inteligente y ha estudiado tanto ha debido darse cuenta que la iglesia católica es la gran ramera de bueno esa era mi idea en ese entonces y bueno pero yo lo seguí admirando seguí admirando por su trabajo apologético él ha debatido con ateos formalmente y ha escrito libros y un día yo por querer seguir aprendiendo más y esto lo tengo que contar porque también es importante es parte de lo que a mí me llevó a poco a poco encaminándome en lo que es perdón llegar a la iglesia católica por medio de un amigo me agregó a a un grupo de whatsapp donde él está y ahí ya vemos muchas personas de distintas denominaciones pero el centro es simplemente hablar de la apologética teísta defender la existencia de Dios y también defender la veracidad del cristianismo en general o sea probar la resurrección de Cristo la confiabilidad de los evangelios del nuevo testamento entonces no sé el grupo se encarga de eso y está prohibido recuerdo que en este grupo hablar de denominaciones obviamente porque todos entraríamos en en una discordia pero a alguien se le escapó hablar acerca de una vecina que era católica lo puso en el grupo y que esta vecina había dicho lo siguiente yo no estoy algo así yo no estoy agradecida con Dios porque Dios nunca me hizo un milagro yo estoy agradecida con mi monó María a ella sí le creo algo así en sus palabras y entonces el señor Urbina entró y comentó esto y dijo pues él dijo de manera sarcástica eso en mi tierra se llama ignorancia y él nos explicó para todos ya para todo el grupo que en realidad la esta herejía de adoración a María había sido condenada ya en en el siglo IV si no me equivoco creo que aquí lo tengo anotado creo que eran los coliridianos coliridianos eran estas estas personas que prácticamente le rendían un culto como una diosa a la Virgen María eso a mí me dejó muy sorprendido yo no sabía ni nada de eso porque hasta ese entonces yo pensaba que ellos efectivamente adoraban a María para mí era que ellos consideraban a María como una diosa y cuando me enteré de esto de que la iglesia católica había condenado esto como una herejía yo simplemente me quedé pensando y dije bueno esto no no sabía que que una información no tendría en cuenta nada más pero no no creo mayor mayor impacto lo que sí me impactó más fue lo que dio a conocer de un no recuerdo si era sacerdote pero tengo su nombre aquí es San Luis María de Monfort que escribió el tratado de la verdadera devoción María bueno Dante Urbina nos dio un pequeño extracto de este libro y lo voy a leer porque esto a mí me impactó mucho y me impactó a mí porque yo hasta ese momento pensaba que los católicos adoraban a María pero este hombre que era devoto de María había escrito esto en su libro y si me permite voy a leer este pequeño extracto y dice así confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo comparada a la infinita majestad de Dios es menos que un átomo o mejor es nada porque sólo él es el que es por consiguiente este gran señor siempre independiente y suficiente a sí mismo no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria le basta querer para hacerlo todo así comienza San Luis María de Monfort en su libro y eso escucharlo de una persona tan devota de la Virgen María me sorprendió porque yo esperaba realmente que ellos exhalcen tanto a la Virgen como una diosa ese era el estereotipo que yo tenía de ellos entonces eso sí me impactó y eso sí me dejó muy pensativo y dije bueno quizás hay algunas cosas que yo creo de los católicos y que no es cierto bueno luego alguien más ya días después alguien había hablado el tema de las iglesias pero no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras o las preguntas que alguien hizo pero esto para mí fue como como una bomba que prácticamente me hizo empezar a dudar un poco en cuanto al tema de las iglesias si alguien tiene la verdadera doctrina y Dante hizo un razonamiento acerca de si existe realmente una iglesia que contenga el verdadero evangelio el evangelio desde sus inicios hasta ahora y él hizo lo siguiente y eso a mí me dejó marcado para siempre él dijo esto que hay tres posibilidades la primera es que ninguna iglesia tiene la verdad dos que todas tienen la verdad y tres que sólo una tiene la verdad ahora ahora en la primera él nos explicó que es imposible que ninguna tenga la verdad nadie sería cristiano mejor nos pasamos a otra religión menos la cristiana entonces la dos el punto dos decir que todas tienen la verdad es un absurdo es absurdo es absurdo muchas de las iglesias enseñan doctrinas que se contradicen las unas con las otras por ejemplo hay algunas que creen en la presencia real que en este caso es la católica la presencia real de jesucristo en la eucaristía mientras hay otras iglesias que la niegan entonces ambos no pueden ser verdad en cuanto al bautismo y bueno entre otras las más él explicó que no es absurdo pensar que todas pueden tener la verdad al mismo tiempo entonces de ahí se sigue que sólo sólo uno puede tener la verdad la verdad plena de la doctrina del evangelio y eso a mí me dejó pensando porque yo dije bueno tienes razón tienes razón simple lógica simple lógica no puedo decir que todas las iglesias tienen la verdad porque en muchos temas se contradicen ahora yo decía si hay una iglesia que sí tiene la verdadera doctrina ¿cuál es? hasta ese entonces yo no quería pensar que era la católica para nada tiene que ser una iglesia protestante dije yo menos la católica no puede ser la iglesia protestante luego cuando le preguntaron a ella meses después en el grupo qué libro seguía de él ya que él había escrito hasta ese entonces el primero para demostrar la existencia de Dios el segundo demostrar que es el cristianismo hablando en términos genéricos es el cristianismo que es la verdadera religión que Dios se manifestó en la persona de Jesucristo pero el siguiente libro él lo dijo iba a demostrar que de todas las iglesias de la cristiandad es la católica la verdadera iglesia de Cristo pues yo di el grito al cielo en ese entonces recuerdo yo dije no puede ser conociendo la capacidad de este señor dije yo posiblemente que lo consiga muchos le crean y llegué a pensar que bueno en mi ignorancia llegué a pensar de que él iba a prepararle el camino al anticristo ya que en mi congregación en mi ex congregación perdón nos habían enseñado que el anticristo pues venía de la iglesia católica yo llegué a pensar eso aunque parezca broma llegué a ese extremo yo dije que él va a engañar a mucha gente porque fácil puede con la la habilidad que tiene fácil puede convencer a muchas personas con el libro que escriba así que me voy a encargar de refutar su libro el día en que salga y haré un video y refutaré todo porque el catolicismo es falso decía yo y así estuve así estuve hablé con algunos amigos míos que eran también protestantes sobre este tema y les decía yo recuerdo tengan cuidado con el señor Rubina tengan cuidado con él porque él los va a llevar al engaño y todo esto y recuerdo que al pasar los meses estoy hablando ya a finales del 2018 poco a poco empecé a abrir mi corazón cuando pensé de este modo yo como dije al inicio yo lo admiro bastante al señor Rubina por su trabajo apologético y porque con su vida con su testimonio demuestra que realmente es un verdadero cristiano entonces yo dije él era ateo esto yo decía en mi mente él era ateo no hay ningún ateo que el día de hoy sea cristiano por su propia cuenta es por la gracia de Dios o sea por su propia cuenta siempre no hay ningún ateo que tiene esa iniciativa yo estoy seguro que Dios ha tenido que tocar su corazón y lo ha encaminado pero mi pregunta era ¿por qué la iglesia católica? mi respuesta más fácil en ese momento que que a la mayoría de protestantes le podría ocurrir fue que bueno quizás tuvo un pecado gravísimo que se desligó de Dios y cayó pues en una secta que es en ese entonces yo creía que era la iglesia católica esa era mi respuesta de escape pero decidí ser más honesto y entonces dije bueno yo pienso que él ha tenido que ver algo en su investigación ha tenido que ver algo en toda esa investigación que él hizo del ateísmo al cristianismo para que llegue a la iglesia que a la que ha llegado que es la iglesia católica entonces yo yo dije quiero investigar si realmente él es católico porque ha visto algo en su investigación entonces ese algo yo también quiero verlo ¿qué vio él que lo llevó hacia la iglesia católica? yo lo quiero saber y bueno solo quedó como un simple pensamiento no no me lo tomé tan en serio pero al pasar los meses y ya aquí hablo ya del 2019 a inicios del 2019 eso me empezó a angustiar porque había muchos temas que yo sabía que la iglesia católica no creía pero que en mi congregación sí por ejemplo en el rapto yo tenía entendido que el rapto la iglesia católica no enseña sobre el rapto y yo me angustiaba un poco porque decía dentro de mí si no existe el rapto entonces ¿qué estoy esperando? pero ¿qué tal si sí existe? ¿qué tal si es cierto sobre el rapto? entre otros temas entre otros temas también empecé a angustiarme un poco y no podía estar así con esa duda entonces yo quería realmente saber más pero no sabía cómo no sabía dónde ir no sabía en dónde investigar y no me atrevía todavía a hablarle al señor Dante entonces un día en el grupo él aprovechó para decir que cualquiera que tenga dudas acerca de la iglesia católica son bienvenidos a hacerle preguntas entonces yo le dije bueno ya tengo la puerta abierta y ahí ya fui directamente a él y recuerdo que el primer tema que yo le le pregunté fue sobre la sola fide y aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis en mi caso no era necesario preguntarle sobre la sola fide porque en la iglesia en la congregación donde estaba ellos no creen en la sola fide de hecho ellos son pentecostales pero no creen en la sola fide la manera como lo creen otras otras congregaciones protestantes en esta congregación si se daba el valor a la a la fe de la mano con las obras no solamente es por mera fe por una sola fe ¿cuál era la respuesta que él me iba a dar las respuestas bíblicas? y recuerdo que me envió unos cuantos audios dándome evidencia bíblica e histórica también acerca de esta doctrina esta doctrina nueva porque nunca estuvo en los padres de la iglesia y yo le agradecí cuando me explicó todo y le dije bueno muchas gracias por haberme explicado sobre este tema a mí ya me habían enseñado de esa manera le dije y él aprovechó para decir entonces no te quieres en medias verdades ¿no? sigue avanzando y a buscar más ¿no? la verdad plena y el segundo tema que yo tomé fue el del bautismo ya que en la congregación también donde yo estaba ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación muy distinto a lo que otros protestantes creen ¿no? en mi congregación pentecostal sí creen que es necesario el bautismo para la salvación pero solo de adultos entonces la pregunta que yo le tenía que hacer a él era acerca de si también la iglesia católica enseña eso que es es necesario para la salvación bautizarse y el por qué bautiza a niño esta parte sí me encantó mucho porque él me probó por muchos textos bíblicos que yo había leído muchas veces que efectivamente en en hechos de los apóstoles aunque no claramente o sea no aparece y que se bautizó un bebé pero se entiende por ejemplo cuando en los textos donde dice que se bautizó tal persona y toda su casa o todos los suyos y bueno no voy a ir en detalle con todos los textos bíblicos que él me dio pero yo me quedé sorprendido porque yo le dije a él yo he leído esto muchas veces muchas veces ¿cómo no me di cuenta? y él me dijo bueno que muchos protestantes ya están como por decirlo así configurados a rechazar cualquier doctrina católica que aunque tú veas un texto que respalde una doctrina católica como estás configurado a rechazarlo pues no lo vas a ver así lo leas muchas veces pero yo ya me había dado toda la posibilidad de que quizás la iglesia católica sí sea la iglesia de Cristo y logré verlo y me me impactó mucho me dio también evidencia histórica de los padres de la iglesia de los padres apostólicos donde ellos bautizaban también infantes y eso yo no lo sabía no lo sabía y yo me me sorprendí mucho y fue ahí donde él me dijo voy a darte la página de un apologista católico se llama José Miguel Arraiz él tiene una página se llama apologitocatólica.org y es muy bueno y si hay alguno que no no lo conoce le invito a ir a esa página es buenísimo entonces él me dijo mira en mi proceso José Miguel Arraiz también me ayudó a mí en el proceso cuando yo estuve buscando cuál era la iglesia verdadera ya que él era muy anticatólico Dante Urbina también fue muy anticatólico entonces fue ahí donde ya empecé de lleno mi investigación ya sabía dónde buscar más información en la página de apologética católica ahí nos dan bastantes trabajos patrísticos entonces ahí yo puedo ver puedo estar pude estar leyendo sobre bastantes temas como por ejemplo la eucaristía el bautismo la interacción de los santos sobre la Virgen María todo lo que creían en la iglesia primitiva lo cree también la iglesia católica el día de hoy y eso poco a poco como que ya mi corazón se iba abriendo más recuerdo que llegué a comprar también la Dida G de hecho lo tengo aquí aquí está no sé si lo pueden la Dida G llegué a comprar esto y me gustó mucho me gustó mucho porque pude saber también qué era lo que enseñaban en aquellas en aquellas épocas en los primeros cristianos y básicamente pues es lo mismo que enseña la iglesia católica hoy yo decía entre mí cómo no tuve este material antes cómo no sabía porque nadie me lo dijo que había todo esto en mi congregación jamás me enseñaron sobre eso como les decía a mí me enseñaron simplemente que esa iglesia había desaparecido esa primera iglesia o sea que murió y que Constantino fue el que creó la iglesia católica y en fin recuerdo que cuando yo por fin pude comprobar que la confesión la confesión realmente es bíblica ¿no? yo ya no tenía dudas de esto recuerdo que yo sí me sentí un poquito un poquito triste voy a ser sincero me sentí un poquito triste porque dije ahora que sé esto tengo que actuar de acuerdo de mi conciencia si sé que ya no es simplemente directamente Dios y yo para pedirle perdón por algún pecado que he cometido si sé ahora que tengo que ir yo ante un sacerdote porque eso sí es como Jesús estableció este sacramento y yo en ese entonces al aceptar esta gran verdad yo me sentí un poquito triste porque sentí que ya no tenía ese regalo que directamente hablar con Dios pero en ese entonces Dante me supo alentar me supo dar buenas unas palabras unas buenas palabras de aliento con respecto a este tema y bueno seguía buscando más más que nada eran los padres de la iglesia quería saber yo que todos los temas todas las doctrinas que enseña la iglesia católica quería ver que sean respaldadas realmente en la iglesia primitiva ¿por qué? porque se supone que si los padres apostólicos estaban cerca de los apóstoles es porque habían recibido una enseñanza directa de ellos entonces se supone que lo que ellos enseñaban era lo que habían oído de los apóstoles entonces era algo confiable era algo realmente confiable el testimonio de los padres apostólicos los padres de la iglesia en general son confiables yo tenía eso en mente y no me puse a hacer objeciones nada como yo les decía ya había abierto mi corazón y recuerdo que me impactó bastante el testimonio de Fernando Casanova yo no lo conocía no lo conocía Dante me lo dio él me dio su testimonio me pasó el video y lo vi me gustó mucho me gustó mucho me básicamente era algo similar a como yo estaba pasando en cuanto a la búsqueda la búsqueda de la verdad solo que él duró como cinco largos años y luego empecé a buscar en la página de apologética católica la sección de testimonios porque también quería ver cómo ellos llegaban a la fe católica qué veían en su proceso y en mucho coincidíamos de mucho coincidíamos pero me encantaba me encantaba leer estos testimonios poco a poco iba ya asimilando iba aceptando porque tenía la evidencia en frente tenía la evidencia y ya no ponía mucha objeción lo que me costó un poquito más fue sobre la Virgen María eso sí me costó un poquito más eso sí voy a hacer luego vi el testimonio de Scott Hahn lo admiro mucho porque es un hombre enamorado de la Eucaristía habla de la Eucaristía de la Antigua Alianza con el Cordero Pascual y la Nueva Alianza que Jesucristo vendría a ser el Cordero de la Nueva Alianza y que tenía que ser el Cordero en el Antiguo Testamento pues tenía que ser consumido y a mí me sorprendió bastante que pues si Jesucristo es el el verdadero Cordero pues ahí no termina todo falta también consumirlo y a y él bueno ya usted conoce también a Scott Hahn ya sabe como las sus charlas que él hace y eso me impactó bastante me impactó mucho y con la ayuda de los padres de la iglesia también me di cuenta que ellos creían en la presencia real de Jesucristo que era Cristo mismo su cuerpo y sangre y ver a este hombre Scott Hahn tan enamorado de la Eucaristía a mí me me llenó también de esas ganas de seguir buscando más y querer yo también tomar parte en lo que es la Eucaristía como dije en el principio yo ya había hecho la primera comunión era la primera vez que había comulgado de niño entonces en esa época recuerdo que yo no tenía era muy pequeño no tenía idea que realmente era el cuerpo de Cristo que yo recuerde no entonces ahora que sabía pues tenía muchas ganas ya de de poder comulgar comulgar otra vez pero había un miedo por momentos me venía un miedo y decía ¿qué tal si me estoy sugestionando? ¿qué tal si resulta todo esto falso y simplemente me estoy dejando engañar? pero trataba de pensar bien y decía bueno acá está la evidencia nadie me está dando cuentos tengo toda la evidencia histórica y sustentada también con la Biblia entonces adelante seguía yo me compré el libro que acá lo tengo el libro de Scott Hahn Roma Dulce Hogar aquí lo tengo digamos que este fue este libro fue lo lo último que que leí y que me empujó ya con todo y de lleno a la iglesia católica me impactó bastante el testimonio de Scott Hahn aquí con su esposa y eso fue ya mayo del 2019 ya habían pasado ya dos un poquito más de dos meses sin parar de estar leyendo y leyendo buscando información si tenía dudas le preguntaba adelante él fue como como mi maestro hasta ahora lo considero así él fue como mi maestro tenía dudas le preguntaba acerca de la historia la época medieval también la inquisición las leyendas negras también eso tuve que averiguar la verdadera historia de la era media que muchos piensan que es una época oscura donde mataban científicos etcétera etcétera bueno en fin en realidad es tanta información que no podría contarla ahorita todo pero más o menos fue eso ese mi proceso sin parar fue dos meses pero sin respirar era casi diario que me la pasaba leyendo investigando en videos por escrito leía y leía preguntaba a Dante esto no entiendo explícame a qué se refiere y me lo explicaba de una manera tan fácil y fue en el mes de mayo donde ya después de haberme nutrido de toda esta evidencia de que la iglesia católica realmente es la iglesia que Cristo fundó que nunca desapareció ah por cierto otro paréntesis quiero abrir en mi época cuando era protestante yo recuerdo que siempre se me venía a mi mente cuando leía los hechos de los apóstoles cuánto me hubiera gustado decía yo estar en la iglesia de de los apóstoles en la iglesia que Cristo ahí había creado pero qué lástima que esta iglesia ya no existe yo decía eso qué lástima y luego de haber ya después de estos dos meses bien aprovechados dije esta iglesia nunca desapareció estuvo en en mis narices todo este tiempo estuvo en mis narices la iglesia que yo anhelaba estar a la que yo anhelaba pertenecer la iglesia de mis sueños decía yo dentro de mí siempre estuvo ahí nunca desapareció esa parte me llenaba mi de alegría y fue en el mes de mayo ya donde yo acepté y dije ya no me quedan más dudas tengo tu edividencia aquí la iglesia católica y lo dije en voz alta yo mismo en mi casa la iglesia católica es la iglesia de Cristo así fue como como yo ya empecé a a tener esas ganas luego de ir a misa pero no sabía cómo yo hablé con un contante me dijo bueno tú has estado eres bautizado has dado la primera comunión prácticamente tú no necesitas ya mayor mayor cosa como otros que si entran que los tienen que bautizar y dar la eucaristía tú no tú vas te confiesas y ya puedes comulgar entonces yo yo busqué eso busqué ahora luego de 20 años 20 años nuevamente volver a confesarme y y comular y esta parte también quiero contarlo porque yo no podía ir solo sentía como que un poco de vergüenza porque ya casi todos aquí en en mi en mi ciudad pues saben que yo era evangélico entonces yo decía que dirán que me voy a encaminar a la parroquia entonces yo le pedí la ayuda a a un amigo que me acompañara acompáñame a misa y él se sorprendió cuando cuando le dije eso porque se supone que yo era era evangélico se sorprendió como hacías que pasó es una larga historia le dije acompáñame acompáñame y fui a misa y aquí tuve una experiencia hasta este entonces intelectualmente yo ya estaba convencido que la iglesia católica era la iglesia de Jesucristo ya no tenía dudas pero como que Dios me quiso dar un regalito más cuando yo entré a a la a la parroquia yo esperaba sentir rechazo esperaba ver las estatuas y decir no esto no va conmigo pero entré y esto lo digo con mucha sinceridad me sentí bienvenido me sentí en casa cosa que yo no esperaba sentir yo no fui yo no fui con ese pensamiento de sentirme bien no yo fui con el pensamiento de aburrirme sentirme incómodo y salir de ahí pero apenas entré me sentí tan tan bienvenido como que si el señor me hubiera abierto sus brazos y me dijera bienvenido sentí un ambiente así de estar en familia y se me vino a la mente mi anhelo mi sueño de años de querer estar en la iglesia de los apóstoles y yo miraba a toda la gente y decía aquí estoy la iglesia es que siempre soñaba estar ya estoy aquí ya estoy aquí y eso me hace sentir más contento recuerdo que en la parte ya en la parte de la eucaristía cuando hicieron cuando el padre hizo la consagración yo estaba sentado atrás así que en el momento en que todos tuvieron que arrodillarse lo hicieron tan tan juntos tan unánimes parecía una especie de coreografía porque todas lo hicieron al mismo tiempo pero yo vi ahí una solemnidad enorme 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 y eso me impactó porque yo ya sabía por lo que había leído que la iglesia primitiva siempre ha creído que es Cristo mismo su cuerpo y sangre ahí entonces se le rinde adoración a Cristo mismo en ese momento y ver a ellos que tan solemnemente todos se arrodillaron yo también lo hice porque mi amigo me cogió me dijo también es que arrodillaron y yo me arrodillé y me sentía familia me sentí bienvenido me agradó me agradó muchísimo esa primera vez de luego de 20 años de haber estado de estar en misa primera vez de estar en misa luego de 20 años y a la semana fui a confesarme y y pude comulgar y pude comulgar pude comulgar incluso escribí la fecha porque yo tengo en mi parroquia tienen la fecha de mi primera comunión y pues yo también quise poner la segunda vez la segunda vez que voy a comulgar y desde ese entonces empecé ya a congregarme aunque iba un poquito como que avergonzado de todos modos porque habían caras rostros que me conocían y me miraban como ¿qué hace aquí? ¿qué hace aquí? sí pero no 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 de mala gana sino de sorpresa el padre de la iglesia me recibió muy bien le conté mi proceso de conversión se sorprendió esto nunca lo he visto dijo el padre yo nunca lo he visto que a alguien que sea protestante venga a la iglesia católica pues aquí veo que Dios ha obrado porque no veo otra respuesta me dijo el padre y él me decidió ser mi espiritual hasta ahora en muchas cosas él me ayuda me aconseja con él me confieso también con él me confieso y yo a finales del 2019 el año pasado más o menos entre octubre decidí terminar mi iniciación cristiana que la confirmación es lo único que me faltaba y ya que ellos tienen su catequesis para adultos dejando un mes entonces pues yo aquí porque es un mes nada más para hallar los adultos de catequesis y luego a los que le falta pues su bautismo su juaristía y por último su confirmación a mí solo me faltaba mi confirmación y bueno tuve la bendición y el gran privilegio de comentarle esto al señor Dante Urbina y le pedí si por favor él podía ser mi padrino y pues él aceptó aceptó y ahora él es mi padrino y aquel ha estado guiándome como un maestro hasta ahora y se alegró mucho me alentó fue realmente una sorpresa de que la aceptara porque sé que era muy ocupado pero sí si aceptó vino hasta mi ciudad y su consejo el consejo que me dio porque ahora que recuerdo le había dicho que lo último que a mí todavía como se me hacía muy difícil era la devoción a la Virgen María entonces fue lo último que él me aconsejó fue eso si realmente quieres amar verdaderamente a Cristo entonces aprende a amar como Cristo a su madre entonces también aprende a amar a la Virgen María y él fue el que me dio me obsequió un libro y lo tuve de aquí tengo su nombre del tratado de la verdadera devoción a María de San Luis María sí San Luis María de Monfort muy bueno muy bueno muy bueno el libro y ahora recién en estos meses es donde ya por fin empiezo a sentirme ya como un hijo con cuando rezo el rosario y estoy ahí pidiendo la intercesión de nuestra madre porque era lo último que faltaba porque todavía andaba un poquito un poquito así duro pero ya poco a poco y bueno también me ayudo de su canal canal de usted donde aprendo sigo aprendiendo y más cosas aún y bueno creo que eso eso sería no cabe duda que el escuchar tu testimonio este fue Dios quien quien te llamó mediante su espíritu y este hasta como te dijo el padre el padre sorprendido ahora sí que nadie de la iglesia católica fue a sacarte tu casa a darte bibliazos en la cabeza sino que verdaderamente fue fue Dios fue el espíritu de Dios y como dices tú ahora el señor Urbina hasta es tu padrino me vino a la mente cuando dices que estabas en el grupo de Whatsapp con personas de todas las denominaciones y que dices que había un señor católico el señor Urbina que les hablaba de la iglesia católica nunca te imaginaste quizás que este señor Urbina un día sería tu que tú serías católico y que un día él sería tu padrino por cierto yo llegué a contarle al señor Dante Urbina mi padrino llegué a contarle que yo llegué a tenerle pues un pequeño así rechazo por lo que él iba a hacer con su libro que iba a demostrar que la iglesia católica era la iglesia verdadera y yo se lo dije yo se lo dije en persona yo te veía como un enemigo y ahora fue el día de mi confirmación y ahora eres mi padrino ¿qué pasó aquí? dije yo solo bueno Dios nos tiene siempre sorpresas así es fíjate que increíble no cabe duda que ha sido la mano de Dios de Dios y sabes pues bueno lo sabes no eres no eres el único está sucediendo mucho que que muchos este que son protestantes o agnósticos ateos ahora sí que el espíritu de Dios no sé la verdad yo mismo no sé cómo explicarlo pero Dios está obrando de una manera realmente de una manera muy especial que que muchos de la nada por así decirlo este que ni siquiera tienen planes e incluso se sienten un disgusto por la iglesia católica se están convirtiendo se están convirtiendo y esto a pesar de pues de los escándalos que ha habido de los malos algunos malos sacerdotes a pesar de los escándalos que uno quisiera o pudiera mencionar a pesar de las debilidades que que pudiera que pudieran existir en la iglesia vemos como muchos se están convirtiendo y esa es la es la obra del señor yo la verdad muchas veces me quedo pensando digo qué es lo que Dios estará haciendo pero bueno siento que Dios me dice no te toca a ti saber no te toca a ti saber los detalles solo te toca consagrarte buscar la santidad y servir a Dios verdad si si alguien te está escuchando Diego si alguien te está escuchando quizás otro Diego otro Diego quizás quizás en tu mismo Perú quizás en México quizás en la Argentina en los Estados Unidos en España quizás hay otro Diego que ha estado prestando atención a lo que la iglesia católica tiene que decir a lo que es la fe católica quizás es protestante quizás es ateo agnóstico no es nada simple y sencillamente indiferente ante la religión pero de alguna manera se está mostrando interesado o está explorando este que le dirías a esos a esos diegos que están por ahí escuchando tu testimonio que que les que les compartes bueno que para empezar la verdad nunca puede estar oculta la verdad siempre siempre va a prevalecer siempre siempre entonces uno tiene que dejarse había una frase que era que el hombre no descubre la verdad sino el hombre deja que la verdad lo descubra él que la verdad llegue a él si quizás están empezando a tener también como que cierta curiosidad de saber que realmente enseña la iglesia católica o si es cierto que tiene su fundamento desde sus inicios desde el primer siglo pues yo les animo a que a que realmente profundicen a que estudien investiguen especialmente en la historia de la iglesia de los padres apostólicos la iglesia primitiva y que y que no se dejen llevar por por el prejuicio ya que algo que a mí me ayudó en mi proceso fue sacar de mí ese prejuicio que tenía sobre la iglesia católica sobre esos estereotipos que yo tenía de los católicos y simplemente dejarme llevar por la evidencia si la evidencia me dice y me indica que la iglesia católica es la iglesia verdadera de Cristo pues tengo que actuar de acuerdo con mi conciencia si ahí está la evidencia está la prueba no me puedo echar para atrás pero insistí no yo no me detuve insistí entonces a los que están pensando en entrar a este a este gran viaje pues que no que no se echen para atrás sino que que empiecen y los que ya están en este proceso que continúen porque van a llegar a buen puerto así es de hecho ahora que te escucho decir eso que no se echen para atrás sucede yo creo que a todos los que han dado este paso de conversión o este les ha sucedido que tienen etapas en las que se llenan de temor a mí en lo personal me sucedió había momentos en los que me daba temor continuar y trataba de sacar la idea del catolicismo de mi cabeza y lo lograba quizás por un par de semanas tres semanas tal vez siendo optimista un mes que ya no estaba pensando en el catolicismo pero no podía es que cuando ya Dios te muestra cosas uno mismo se siente mal de de estarlas ignorando porque ya estás pecando contra la verdad estás estás yendo en contra de tu misma conciencia porque tú en tu conciencia a pesar de que puedas tener mil objeciones todavía contra la iglesia católica pero ya sabes que hay cosas que 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 son verdad y que es y que la iglesia católica las cree y no las puedes ignorar por más que lo lo intentes así es de que si alguien nos está escuchando y ya Dios te ha mostrado cosas pero aún tienes todavía mil objeciones contra la iglesia católica tu deber no es desistir no es como dice nuestro hermano Diego no es echarte para atrás tu deber es perseguir la verdad tu deber es dejarte vencer por la verdad y bueno te animamos a que sigas adelante este más en lo particular Diego este ya para ir cerrando más en lo particular tú que fuiste pentecostal este si hay algún pentecostal que nos está escuchando este no sé de las asambleas de Dios del 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 cuadrangular bueno de las diferentes denominaciones porque pentecostales hay muchos no es una sola hay de diferentes verdad pero que les dices a los hermanos separados del mundo pentecostal que mensaje les das bueno que si realmente aman al Señor como ellos como ellos dicen y yo estoy seguro que si muchos de ellos es muy cierto que aman al Señor pues que no que no se conformen con poco sino que quieran más del Señor que anhelen ese todo del Señor como me lo dijo también mi padrino me dijo en el tiempo en que yo también tenía como que un tipo de miedo así de seguir él me dijo que míralo de este modo tú ya estás en luz porque él me lo dijo yo estoy seguro que tú eres cristiano más al Señor pero míralo como que tú estás en luz pero estás por busca estás en busca de mucha más luz nada más ¿no? entonces yo les diría que a mis hermanos que son que son pentecostales también que si aman al Señor realmente especialmente que se interesen bastante en saber de su historia y me refiero a la historia del cristianismo en general la iglesia cuando fue creada que no que no piensen como yo pensaba que la iglesia pues desapareció no desapareció ahí está ahí está la evidencia están los escritos de los discípulos de los apóstoles y discípulos y discípulos así sucesivamente entonces que lean que lean que investiguen y se van a dar cuenta que eh toda esa evidencia pues les va a llevar a la iglesia a la iglesia católica así es algo que ahorita ahorita que te escuchaba la manera como tu padrino este Dante Urbina te lo explicó que que tú ya está que tú como este como pentecostal tú querías estar en la luz y querías entonces prácticamente lo que te estaba diciendo es estás siguiendo la verdad este no tienes por qué tener temor a seguir la verdad a pesar de que te esté llevando en una dirección contraria a tu pentecostalismo por así decirlo yo yo pensaba algo similar yo decía bueno si el catolicismo es de Dios esto me tiene que ayudar a ser más santo en el momento que yo detecte que no estoy creciendo en santidad y que no estoy avanzando hacia la santidad en ese momento es cuando tengo que frenarme darme la media vuelta y volver atrás por así decirlo pero es algo que me di cuenta que no solo era un ejercicio intelectual no solo es estar llenándote la cabeza de letras este con historia con filosofía o que los padres y que la teó no sino que me di cuenta que también lo que me estaba sucediendo era algo que me estaba ayudando a número uno a comprender más que es la santidad y número dos a poder progresar en ese camino de la santidad y eso es eso sería una buena forma de que aquellos que están indecisos o que están explorando el catolicismo este sería un buen parámetro para ellos mira si este camino no te está llevando a la santidad eso debería ser una alerta para que no continúes pero si este camino tu búsqueda por la verdad va de la mano a que estés creciendo en santidad o como lo decía tu padrino Dante Urbina estás avanzando en la luz no hay entonces razón para volver atrás te voy a dejar que compartas tus últimas palabras antes de despedirnos Diego bueno estoy muy muy contento y muy feliz de haber llegado a la iglesia de mis sueños como había comentado que es la iglesia católica y siguiendo un poco lo que acaba de decir usted de que realmente me ha ayudado bastante ahora que yo puedo confesarme y puedo acomodar he sentido como que una gracia muy especial para soportar las pruebas las aflicciones o las tentaciones eso lo he podido experimentar lo he podido experimentar lo que usted dice es muy cierto porque a mí me ha ayudado a mí me ha ayudado cuando he ido a confesar incluso he sentido en unas cuantas oportunidades he sentido como un calor un calor que como si fuera Cristo mismo que me abraza y me perdona y me he ido muy renovado muy libre en el momento que he comulgado también me he sentido fuerte no no sé cómo explicarlo pero el camino a la santidad con estos sacramentos que solamente tiene la iglesia católica la confesión la eucaristía pues se ha hecho mucho más voy a decir voy a decirlo más fácil voy a decirlo de ese modo el camino a la santidad pero y y bueno quiero seguir ya en mis últimas palabras a mis hermanos que son aún católicos nuevecitos que aún tienen tantas cosas por disfrutar de la iglesia del señor y que han llegado a buen lugar y a los que están en proceso también que les animo que continúen y pues eso sería eso sería todo bueno hermano diego yo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a compartirnos tu testimonio aquí en nuestro programa este te mando un abrazo hasta a Lima Perú a ti y a los tuyos este y bueno estoy seguro que hablo a nombre de toda la audiencia gracias vamos a estar rezando pidiendo a Dios por ti para que te siga fortaleciendo este cuenta con nuestras oraciones y este y repito estoy seguro que hablo a nombre de todos hermanos Dios te bendiga te mandamos un abrazo y bueno a todos ustedes que nos han estado siguiendo gracias hermanos les pedimos que dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta quizás para nuestro hermano diego adelante dejen sus comentarios compartan este testimonio denle like este y no olviden compartir con sus familias con sus amistades y bueno de nuevo gracias gracias a todos hermanos Dios les bendiga que tengan que tengan una buena tarde una buena noche que viva Cristo Rey hasta luego hermanos que viva Cristo Señor mi Dios y Salvador mi gran anhelo es servir a ti oh Salvador tanto yo quiero amarte y en tus pasos quiero yo seguir y en tus pasos Gracias.